Estamos de regreso con información de última hora, nos trasladamos hasta Jutiapa en donde también se reportan conflictos, incluso ya tuvo que intervenir un pelotón antimotines. Es Antonio Contreras quien nos tiene los detalles al respecto. Antonio, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes Eli, para informar respecto a lo que está aconteciendo en estos momentos en la cabecera departamental de Jutiapa, en el centro para ser específicos, en donde se están registrando disturbios desde hace aproximadamente una hora. Esto parte de inconformes que se encuentran tratando la manera de retomar el control de la comunidad indígena del municipio de Jutiapa. Las imágenes que pueden observar son bastante elocuentes en donde la Policía Nacional Civil ha tenido que actuar. Hay un grupo especial de antimotines quienes están en una manera de controlar la situación. Y es que estas personas se han dispersado por las calles y avenidas de la cabecera departamental de Jutiapa para evitar ser capturados. Personas que han sido detenidas por la Policía Nacional Civil que pretendían agredir con machetes a los agentes de la Policía Nacional Civil quienes estaban resguardando este lugar para evitar que esta situación que se generó se diera. Lamentablemente, pues hay varias personas quienes se encuentran en los alrededores de donde ocurrieron estos disturbios. Han tenido que cerrar. Esto es en donde están algunas oficinas jurídicas cerca de los tribunales de justicia de la cabecera departamental de Jutiapa. Por el momento la situación sigue bastante tensa. Han tenido que utilizar gas lacrimógeno para controlar a estas personas quienes se encuentran por un momento alejadas pero siguen con la intención de seguir ocasionando disturbios en este sector de la cabecera departamental de Jutiapa. Por el momento no ha sido controlada la situación pero siguen llegando más elementos de la Policía Nacional Civil para tratar de que esto ya no se siga dando y que la gente, las personas que circulan y que se mantienen por este sector pues estén tranquilas y que no estén en riesgo debido a lo que se está produciendo. Gracias Antonio por brindarnos esta información de última hora. Estaremos al pendiente de todos los detalles que puedas proporcionarnos.